Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, bienvenidos soy Ricardo Méndez y tenemos un nuevo unboxing de vinil porque llegó el cartero mi mejor amigo estos últimos días y me trajo un disquito más y bueno vean como dice aquí frágil, sensible al calor, este manéjese con cuidado porque no son burros pero esto es lo más divertido es de que dice certificado, empaque, libre de frustración y por qué dicen eso pues porque esto así es como vienen los viniles si compras en amazon.com y creo que en el mx también no lo he probado pero es desde el amazon.com normal en el norteamericano y aquí nada más dice dale la tableta para abrirlo entonces uno hace esto no se rompió completa suficiente para abrirlo y entonces que compramos que compramos pues de repente es bueno a veces meterse a la catálogo y bueno de hecho no es tan bueno es o sea uno empieza a ver cosas y de repente se ve de estas cosas que dice y entonces uno lo quiere tener y pues esto fue justamente uno de esos no sabía yo que existía esto es una edición especial apenas salió este aquí viene mi nota de compra y es una cosa que es increíble para mí de hecho lo estoy viendo en estos momentos sí miren nada más lo que conseguimos uno dos guau 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 esto es algo que no existía este es el soundtrack de la película transformers pero ese es el score de 20 y cola de hecho aquí abajo este dice hoy en el soundtrack edición limitada de dos lps 180 gramos para el audiófilo inclusive trae bolsa así de protección para que no haya problema y miren nada más que cosa bueno les enseño la contraportada que era lo que yo estaba viendo ahorita que dije guau 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 y si lo abren así podrán ver esto y si ven lo que yo estoy viendo ahí les va claro claro pues no sé qué qué les habrá pasado sacaron los captions de la película o qué sucede no se ven tan en alta resolución como normalmente se verían en estos empaques de hecho eso se ve por ejemplo este de hot rod se ve bastante volado el grano como se diría por acá pero lo que nos importa es la música no finalmente este disco es de una es de sony music inclusive aquí aquí está perfectamente claro es sony music de la versión entrada esto se las tengo un poco en el empaque ni modo esto es original de 1986 es una redición del 2013 y bueno este disco es la música de vince de cola lo que es el score de de los transformers y esto había sido lanzado en woodcon en algún momento y bueno pues hasta ahí no se sabía nada más de este disco había salido una edición en cd pero no había ni siquiera una idea clara de por qué de que hubiera sido editado en vinil y bueno aquí lo tenemos no entonces bueno les voy a mostrar el disco pues aquí está la la etiqueta de centro y pues tiene la música aquí 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 se alcanza a ver no este dice el ataque de unicron luna 2 pues vamos a ponerlo y a ver que tal se escucha ahí está i bueno la calidad de audio es increíble es nítido el sonido el pressing es muy bueno se escucha muy bien y bueno cuando salió este disco originalmente en el cd había una es que traía la versión que había hecho vince de cola sobre el tema de los transformers esa no se incluye en este disco por lo que estoy viendo pero pues vaya es una este es un esto es un artículo de coleccionistas que podemos sumar así ahora si tenemos la colección completa el soundtrack de la película original de 1986 la red edición del 2015 del record store day sobre este mismo disco y ahora la el soundtrack original de vince de cola para tener el combo de los transformers en vinil pues muchas gracias por acompañarme yo soy ricardo méndez yo voy a disfrutar mi disco y espero que ustedes también este tengan la oportunidad de conseguirlo lo compramos en amazon fue un pedido especial creo que todavía lo pueden encontrar pero digamos que lo pedimos y nos se tardaron como un mes en conseguirlo pero después de todo llegó entonces también también en amazon está disponible este el de los transformers el de la película la redición y no está un precio muy alto así que pues si lo que se los encuentran los quieren comprar pues recomendación de juegos juguetes y coleccionales soy ricardo méndez nos vemos en el próximo el próximo